En el clásico paraje hortelano del Vado del Moro, en Cabra, entre legendarias acequias, las manos de la familia Lama Jurado, trabaja en una tierra agradecida repleta de variedades de verduras y hortalizas. Antonio y Chari dejaron a un lado los miedos y apostaron por la agricultura ecológica, por lo que tenía de sano, por el rechazo a los químicos que nunca había sido de su agrado, pero, sobre todo, por el apoyo que iban recibiendo y el reconocimiento a su ardo trabajo cargado de sabiduría. Y esa apuesta hizo posible que su hijo Víctor mirara la huerta con ojos de futuro y se uniera al proyecto familiar. Son uno de los pilares de subbética ecológica, generosos, comprometidos con la asociación desde el principio y siempre con los brazos abiertos para recibir a nuevas personas y compartirles la belleza y el conocimiento de su buen hacer. Subbética ecológica. Alimentos por el bien común. Subbética ecológica. Alimentos por el bien común.